¡No! ¡No, no, querido! ¡Eres una perra! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! Va a llorar. ¡Pobre pendejo! ¡Yo respeto por ella! ¡Otra! 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 ¡Lucha extrema! ¡Otra! ¡No! ¡Piches lonjas! ¡Hasta que le da que acuerde mamá! ¡Ahora, ahora! ¡Así, así! ¡Abróchatela! Ah ah. Ah. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uno! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡No morir, baby! ¡No morir! ¡Montan chisona! ¡Lupista! ¡Lupista! ¡Montan chisona! ¡Ahí está malo, ¡ahí está bien! ¡Lupista! 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 ¡Yions! ¡Yions! ¡No morir! ¡Lucha Esteban! ¡Alguien! ¡Más feliz! ¡Más feliz! ¡Déjale el calzón! ¡Más feliz! ¡Más feliz! ¡Ya lesbianate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Glufisto! 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 ¡Un huevo! ¡Glufis! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡No se es caverá! ¡Oh! 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 ¡ El cinturón no te hagas pendejo ¿Sabes quién es Vaquerita? Mátala que es mi abuelo Mátala No le hagas caso abuelo Lufisto, te va el color Aguanta, te van a abrochar Por acá, por acá ¡Eh! 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 ¡Nos vas a raptar! Lufisto, Lufisto! ¡Gol! 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 ¡Gol!